En Siberia, en Rusia, una profesora pidió a sus alumnos dibujar un erizo, un gato o un dinosaurio. Esto para disminuir el estrés y la ansiedad como parte de una prueba física. Los pupilos dibujaron de forma extraordinaria, tanto que la maestra decidió subirlos a sus redes sociales y les otorgó un punto a sus alumnos en la calificación final del examen. Bueno, ahí está. Está bien, ¿no? Enseñó. Enseñó, enseñó ahí los dibujitos, les quedan muy bonitos.